En el atardecer Me iré de aquí, me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Eres mejor así Un día comprenderás Que no hice por tu bien Que no hice por tu bien La barca en que me iré Lleva una cruz de río Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de rastro Me moriré de rastro Música Música Culpable no he de ser De que por mí Puedas llorar Será mejor para ti Prefiero así Que no se temer Música Yo sé que sufriré Mi nave buscará En el atardecer Adiós, adiós amor Música Recuerda que te amé Que siempre te me amas Música Lleva una cruz de rastro Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Si me moriré, me moriré Me moriré Me moriré Bestidos Música ¡Gracias!